Saludos, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a la tribuna. La vida sigue igual para el Castellón, ganó su partido de la Nucía, 0-2, dos goles de Rubén Suárez, pero el líder, el Atlético Levante, también ganó su compromiso en el campo del colista, ganó por la mínima en el campo de Lutiel por 0-1, por lo tanto, la distancia con el primer clasificado, que es el objetivo prioritario a día de hoy del Club Deportivo Castellón, pues sigue a un punto. Y el jueves se aparca la liga porque se disputa el partido de vuelta de la final de la Copa Federación contra el Real Unión de Irún, después de perder por la mínima en un partido que el Castellón, yo creo que tanto yo como los 8.000 espectadores que estuvieron en Castalia lo pudieron comprobar, no mereció perder, se perdió 0-1, pero bueno, mientras hay vida y esperanza y a pesar de que el Real Unión de Irún esté peleando por subir a segunda división A, el Castellón, lógicamente, pondrá toda la carne en el asador para intentar levantar ese título, esa Copa Federación. Vamos a hablar ahora de todos esos temas, de muchos más, después viene también el periodista, el compañero de esta casa, Jorge Sastriques, acompañado por Raúl Caballero, media punta del San Pedro, así como el portero del Club Lavalle, David Pérez. Pero sin más dilación, vamos a presentar a los invitados que tenemos aquí esta noche, bueno, para nosotros es un auténtico placer, tener a Juan Carlos de Celis, consejero del Club Deportivo Castellón. Muy buenas noches, Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas noches y muchas gracias por invitarme. Bienvenido. Gracias. Y nada, esperemos que sea la primera vez mucho. Rafa Sgrich, tú ya es la segunda vez que vienes a esta casa, esperemos que sea mucho más, un plató que conoces perfectamente, el ocultor de Radio Vox UJI. Muy buenas noches, Rafa, ¿qué tal? Un placer, como siempre, buenas noches. Buenas noches, bueno, empezamos por la derecha, de todo un campeón de Europa, Radet Tosich, exjugador, presidente de la Asociación de Veteranos del Club Deportivo Castellón, muy buenas noches. Hola, buenas tardes, noches. Buenas noches. Quique Rodríguez, responsable de informativos, responsable de deportes, de cadena COPE Castellón y muchos otros cargos. ¿Qué tal, compañero? Buenas noches, gracias por la presentación, gracias por invitarme también. Muchas gracias a ti por venir, Quique. Gracias a vosotros. Bueno, y nada, si os parece, vamos a la actualidad manda, el partido de ayer en la Nucía, vamos a ver un poquito qué es lo que dejó de sí esa victoria por cero goles a dos, con dos goles de Rubén Suárez, el primero de penalti, el segundo después de una buena jugada colectiva, vamos a ver las imágenes, si os parece, y comentamos un poco el partido. Bueno, Rafa, se tenía que ganar y se ganó, ¿no? Era el objetivo número uno. O sea, la premisa que ponía Calderé al finalizar el partido en la improvisada rueda de prensa que solemos hacer en estos campos de tercera división. Había que ganar, era un partido trampa, porque pese a que la Nucía estaba a diez puntos de las posiciones de salvación, en última jornada en ese feudo había ganado por cinco tantos a uno a un rival directo del Castellón como era Lontiñen, o sea, que no se podía dormir un Castellón que con estos tres puntos se consolida como el mejor equipo fuera de casa en tercera división. La primera vez que ganaba en la Nucía, además. Sí, bueno, lo comentábamos ahí fuera del... antes del partido, ¿no? Son más de 90 años de historia, es la cuarta visita del Castellón en toda su historia, queda muy rimbombante decir eso, pero sí, es cierto, el Castellón no había nunca ganado, no había ni siquiera puntuado en la Nucía, había perdido tres partidos consecutivos y una racha que se rompe. Se atragantaba, Juan Carlos, tres puntos muy importantes, ¿no? Para seguir ahí, al margen de que el jueves se juegue el partido de vuelta de la final, al Castellón ya todo lo que le queda por delante son finales. Pues la verdad es que sí, nosotros, como ya sabéis, planteamos la promoción de las ocho finales, que son los partidos que restaban en un principio cuando se hizo la promoción para poder llegar al final del campeonato siendo primeros, que es el objetivo número uno del club, pues como sabéis hay muchísima diferencia quedar primero a quedar segundo, tercero o cuarto. Y bueno, era importante ganar y se ganó, efectivamente. Quique, el objetivo tiene que ser ese, aunque sea simplemente mirando las matemáticas, de ser primero a ser segundo, hay una diferencia considerable, ¿no?, a la hora de subir. Sí, es muy importante, también mantener la portería a cero, fuera de casa, a domicilio, es un paso muy importante para el equipo, porque sigue cogiendo confianza de que va a afrontar a ese final de temporada. Clave es quedar primero, porque claro, te da la posibilidad de subir solo con una eliminatoria, tendrías otra segunda posibilidad en caso de que las cosas no fueran bien, y además, lo hablaba anteriormente con Juan Carlos, fuera de plató, sería importante también el acabar primero la temporada, porque te permitiría no jugar la Copa Federación, sino la Copa del Río, además, con muchísimas posibilidades, y no todas, de enfrentarte a un equipo europeo. Sí, la Copa Federación lo ideal sería disputar el jueves el último partido, ¿no, Juan Carlos? Bueno, sí, sí. De la historia del castellano. De todas maneras, es el último. No, pero ya no digo de esta temporada, sino de todas las que vienen. Bueno, la Copa Federación se planteó en un momento y se le dio la posibilidad de elegir al técnico para rodar un poco a los jugadores que menos minutos contaban. Ahí vemos, por cierto, la falta, que bueno, ese es el penalti, el penalti que abrió el camino de la victoria, una falta provocada por Rubén Suárez, sacada por Rubén Suárez, y ahí vemos la mano del defensa de la Lucía en el campo. Rafa, no se apreciaba, no sabíamos al principio si era por agarrón, si era, bueno, el árbitro dio mano, era mano, y bueno, se pitó 0-1 y ya se puso las cosas muy de cara, ¿no?, para el castellano. Sí, el que no se puso nada nervioso, como siempre, en la hormiguita atómica Rubén Suárez, estuvo sentado, creo, aquí, ¿no?, en esta misma silla. No se pone nada nervioso, define a la perfección, es importante también adelantarse en el minuto 10, ¿no?, un partido que previsiblemente puede ser complicado, hacía mucho viento, era difícil jugar por bajo, el castellón… Demisiones reducidas también del campo. Sí, 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 el castellón. Además, fíjate, las mismas dimensiones, nos comentaba Iñaki Descarga, que el estadio Ungal de Irún, con lo cual el castellón tiene… Buen entrenamiento. Buen entrenamiento, y además, hay que recalcar que este 0-2 daría la Copa al Club Deportivo, casi en el jueves, ¿eh?, yo no digo nada. Rade, Rade, firmamos el resultado, ¿no? Bueno, primero, cuando hablamos de cualquier equipo deportivo, siempre hablamos de la necesidad de ganar, de victoria, y esto por un lado es deporte, es obligación, y por otro lado es un contratiempo, ya. En este caso, cuando se trata de Castellón, me gustaría siempre decir que lo más importante de este momento de Castellón es que Castellón en los últimos partidos, que es el último 3-4 partidos, he encontrado un fútbol adecuado para el equipo lo que es, y he encontrado su equipo casi ideal, con unos pequeños y determinados cambios, y yo creo que Castellón en esta categoría, con el equipo y manera de jugar, yo creo que no tiene rival. Es importante porque el gol viene de penalti, pero cara a la promoción de ascenso, en caso de que finalmente sí que se materialice, que el Castellón lo pueda conseguir, el gol es de penalti, pero viene de un balón parado, y eso en una eliminatoria de ascenso es muy importante, eso te puede dar un ascenso, un balón parado, y el Castellón con Rubén Suárez ahí tiene un arma a explotar, tiene un filón auténticamente impresionante que puede ser muy bueno y clave para conseguir lo que todos esperamos, que es el ascenso a segunda B. A pesar, Rafa, que nos comentaba que se iba con la espinita clavada de las faltas que había fallado, el espíritu de superación le llamo yo a eso, cinco jornadas seguidas marcando, siete goles en estas cinco jornadas, y el tío se va a mosquear porque ha fallado tres faltas. Sí, sí, tuvo el valor de comentarnos a ti y a mí que se marchó mosqueado porque no pudo hacer el hat-trick de falta que la tuvo, tuvo una falta, luego la veremos al borde del área, y es que es curioso, un futbolista que metía una de cada dos faltas, según la estadística, en primera división, y aquí con el Castellón las tira todas y solo ha conseguido marcar una en casi una temporada, completa. Si me permites, el caso de Rubén Suárez ya no solo es lo que aporta en cuanto a calidad futbolística, es que es un hombre que a pesar de tener 36 años, se tira el equipo a la espalda, es capaz de recuperar un balón a 30 metros, bajar a recuperar un balón en la defensa, y es un jugador que marca diferencias en todos los sentidos. Yo creo que es un ejemplo a seguir para los jóvenes jugadores y yo creo que tenemos ahí un gran jugador. Ahí vemos el segundo gol, también de Rubén Suárez, que bien lo hace Charlie Meseguer. Magnífico, primero Negredo jugando de espaldas, luego que es un futbolista que tenía esa misión, no jugar de espaldas, se lo hizo muy bien, y luego Charlie Meseguer, que es un jugador antagónico a esa misión, y además lo hace fenomenal. Esperando, mirando por el rabillo del ojo a Rubén Suárez, que fíjate cómo define como un delantero, poniéndola justo lejos del portero, es una maravilla. Como el gran futbolista que es. Al hilo de lo que comentaba Juan Carlos, luego escucharemos a Roger Canadell hablando de lo que aporta, de ese plus de experiencia, de implicación que aporta Rubén Suárez en el vestuario del Castellón. Bueno, estamos hablando de Charlie Meseguer, Quique, un futbolista que ya contra el crediente hizo un buen partido y al final hay que buscar también gente de casa. En el primer equipo del Castellón, si mal no recuerdo, está Borja Quirán, que está lesionado, Guille Vázquez, Víctor Pino, Charlie Meseguer... Hay que ir sacando jóvenes, ¿no? Siempre el Castellón lo que se ha nutrido siempre es de la gente de casa. Este año ha habido la posibilidad de fichar, ya con la temporada iniciada, una plantilla espectacular, con Rubén Suárez de la cabeza, que es todo un ejemplo, como decía Juan Carlos. Pero además hay que fomentar el Castellón del futuro, y el Castellón del futuro es el que hoy en día está en la ciudad deportiva y son los Víctor Pino, los Charlie Meseguer que están saliendo de abajo y que son los que tienen que permitir que en el futuro el Castellón pueda ir afrontando estos problemas económicos que tiene dando salida a alguno de ellos, pudiendo hacer caja, que también al fin y al cabo se forman para esos jugadores, pero que anteriormente le den un resultado ocasión que permita no estar en tercera edición, sino que el año que viene que salgan desde la segunda edición. Esa era la falta, Rafa. Esa era la falta que decía él, que Rubén, que la veía muy fácil. Sí, 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 yo creo que también que la iba a enchufar, trató de, luego lo iremos, trató de... Salió justito, sí, sí, sí. A mí Rubén Suárez me recuerda mucho lo que aportaba cara al equipo a Paco Salillas, en cuanto a la ambición, en cuanto a la garra, en cuanto también al empuje a la afición del Club Deportivo de Castellón, en eso es muy parecido a Salillas, son jugadores muy diferentes. Son carismáticos, son carismáticos, que arrastran a la afición. Son propios, y esos aparecen muy pocos, porque a Castellón hemos visto muy pocos, y todo el mundo buscábamos a aquel Paco Salillas de hace más de diez años, y ahora tenemos a Rubén Suárez, que aporta cosas muy similares en el aspecto de ambición y de vestuario. Y aparte que ha conectado, ¿no?, Radek, con Castellón, este futbolista. Bueno, primero, cuando se habla de Rubén, es un jugador con calidad excepcional, excelente, quiere decir. Pero en principio de la liga, realmente el equipo jugaba de un poquito de manera, podríamos decir, equivocada. Juega muy cerrado, con dos puntas, que realmente Rubén venido como media punta, incluso muchas veces jugando muy detrás, quiere decir, hasta pivote defensivo. Entonces, claro, no salía esta calidad a la luz. Después, ya en los últimos cuatro o cinco partidos, el equipo empieza a jugar muy abierto, abierto por la banda, con un delantero centro, que le viene muy bien de Rubén para venir de segundo plano, y aparte siempre viene casi uno contra uno, con una marca. De vez en cuando, en partidos anteriores, siempre tenía dos marcas prácticamente, entonces era muy difícil jugar para él. Y ahora, realmente, con todo este tema que practica el míster de Castellón, Rubén es futbolista, es excepcional, y aparte, el equipo juega su salsa. A ti, Radek, te gusta que juegue cerquita del área, ¿no?, que marque diferencias ahí, que no se desgaste en tareas de destrucción del centro del campo. Pero, naturalmente, esto es su sitio donde debe jugar, y aparte, con su calidad, yo siempre digo, Rubén, ahora mismo, con su calidad, podía prácticamente, sin ningún problema, jugar en cualquier equipo, 30, 40 minutos en primera división. Sí, 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 sí. Lo comentaba el propio entrenador, el propio Calderet, Rafa, no sé si te diste cuenta, este es el sitio de Rubén Subárez, dijo. En la rueda de prensa posterior al partido de la Lucía, lo reconoció, que hubo algún partido en el de Torrevieja, si no recuerdo mal, que lo adelantó en la primera parte, o sea, lo retrasó a la posición de medio centro, estaba un poquito más perdido, no se le sacaba todo el partido. Él le ponía lo que Calderet llamaba banda muerta, ¿no?, en la banda izquierda, siempre dándole libertad a un futbolista, que él ha reconocido también sentirse siempre cómodo, cerquita de la media punta. Además, sus cifras goleadoras es el cuarto máximo goleador de la historia del levantamiento deportivo en primera división, en solo dos temporadas. O sea, es un jugador que le gusta jugar cerca del área y sus siete goles en cinco partidos lo dejan claro, ¿no? Está a dos partidos de marcar de forma consecutiva para que sea la mayor racha de la historia del Castellón. Los amigos de la historia del Castellón lo han puesto, ¿correcto? Y yo creo que es un dato considerable que muestra, el fútbol no son datos, pero demuestra que Rubén Subárez tiene que... Huele la cal, huele el gol y se ve clarísimamente. Esperemos, Juan Carlos, pues, que los amigos de AISCAS puedan seguir con esa estadística. Y marquen el estadio Ungal y marquen contra la Alcira porque, ojo al partido de la Alcira, lo comentaba el propio entrenador, Juan María Calderé. Bueno, vamos a ver, yo sí, es un partido trampa. Yo creo que ahora mismo todos los partidos que quedan son muy importantes. Es verdad que venimos de jugar a Diron, un viaje largo, hemos intentado ir en avión, por cierto. ¿Viajarán los 22 futbolistas? No lo sé, creo que sí, creo que sí, porque es lo que en caso de poder celebrar el título... Al final es un premio, ¿no?, una recompensa también al grupo. No cabe duda que sí, sí, yo creo que eso busca Calderé, pero no cabe duda que es un viaje largo y, bueno, de alguna manera, de todas maneras, yo creo que el míster está dosificando muy bien a los jugadores. Yo creo que lo está haciendo de tal manera que se note lo menos posible. Evidentemente una carga tiene que haber, pero que sea lo menos visible en el terreno del juego. Estamos hablando de Calderés y os parece que vamos a ver lo que decía ayer el míster después del partido de la Nucía y ya también en vistas a la visita al Real Unión de Irún. El campo, bueno, sabía las dimensiones, cuidado, 100 por 60, pero una vez está al centro muy estrecho, muy estrecho y efectivamente la dificultad de la primera parte del viento nos ha complicado muchísimo y el rival que también ya estaba, lógicamente está, perdón, apurando los últimos colectazos a intentar como sea salvar la categoría y sabíamos que podían ser un partido peligroso y afortunadamente lo hemos podido solucionar, sobre todo ya más en la segunda parte, sufriendo algo en la primera silla. El Castellón ha hecho lo que tenía que hacer hoy aquí, ¿no? Practicidad total, aquí ya no vale, si se puede jugar bien, bien, pero para eso está Castellón, para jugar con nuestro público. Aquí lo que se trata es de sacar los puntos, respetar sobre todo a los rivales, que lógicamente lo han puesto difícil, que tiene buenos jugadores, como ha demostrado y también me extraña la situación de la Nucía, pero practicidad total, evidentemente, el equipo creo que ya con tranquilidad el otro día supo maniobrar y manejar los tiempos del partido y hoy también el suerte de la segunda parte lo ha sabido, lo ha sabido hacer la estima de que al final, quizá con otro gol más, pues hubiésemos tenido ya esa tranquilidad en el final. El Real Unión de Iruno ha perdido hoy, las copas de la Cielo a veces pasan factura, ha perdido en Soquellamos, el domingo tiene en el Castilla, ellos también se están jugando lo suyo, nosotros lo nuestro, yo no voy a tirar la final, juegue quien juegue me da igual, por supuesto, porque ahí está la respuesta de los chicos el otro día también, que fue injusto el resultado, pero yo los voy a mentalizar para ir a por el triunfo en la Copa Federación y luego sí que ahí ya hablaremos de la alcida porque el domingo, ya lo digo ahora, necesitaremos, ya lo avanzo, como siempre lo ha hecho, pero más que nunca el apoyo de la Cielo que nos ayude porque el domingo podemos sufrir un poco sobre el cansancio, por el cansancio, no por nada más, pero bueno, espero que con esta entrega y con esta profesionalidad el equipo saque el partido de ahora. Sí, Kike, lo ha comentado el míster, ¿cómo lo ves el partido del jueves? Hombre, el del jueves, yo no creo que el cansancio tenga que salir a buscar el gol sí o sí, porque es un 0-1, a lo mejor el que lo tiene que buscar un poquito más es el Real Unión de Irún, porque un gol de la Cielo igualaría la eliminatoria y un gol puede caer en cualquier momento, a ver cómo sale el Real Unión de Irún y sí que, partidas una parte, si se mantiene el 0-0 el marcador, a partir de entonces intentar apretar el Castellón, a intentar olvidarse un poco de ese partido contra el Alcira, pues ya quedarán en ese momento, 90 minutos solo quedan para disputar esta final de la Copa Federación, tratar de conseguir ese premio una vez que ya el Castellón está ahí y a partir de después del partido contra el Real Unión ya pensaremos en el Alcira, pero contra el Real Unión yo no me volvería loco al principio del partido. Al hilo del partido del Real Unión, bueno, anunciar, informar que lo haremos en directo aquí en Televisión de Castellón a partir de las ocho y media en vuestras televisiones pues se podrá ver dicho partido, Juan Carlos, que es una ilusión también para el club, el disputar una final, ya lo vimos el otro día en Castellón, 8.000 personas, hay ambiente de fútbol en la ciudad, se respira. Yo creo que sí, yo creo que, bueno, todos sabemos que se ha sufrido mucho estos años atrás y es hora de disfrutar. Queremos o no, es una final, es la tercera en la historia y vamos a intentar ganarla. ¿Que la prioridad sea la Liga? Por supuesto, porque es lo que en un futuro nos va a dar, pues el día a día nos va a dar, pues eso, lo que queremos todos estar en la segunda B. Pero estamos en una final, vamos a disfrutarla y a disputarla. Y si ganamos, mejor. Pero sin ninguna obsesión. Rade, tú has sido futbolista de mucho nivel. ¿Ha molestado quizá la Copa Federación en algún partido de Liga esta temporada? Bueno, en un caso podemos decir sí que podría ocurrir, que podría molestar porque se acumula un partido, depende, esto es, de todas maneras, ya sabemos, esto es tercera división, no es fácil ya siempre compensar equipo y que esté bien y todo esto. Pero de hecho, por ejemplo, ahora podemos hablar un poquito de preferencias de un club, como es Club Deportivo Castellón. Si tienes ya Copa Confederación ya prácticamente en el bolsillo, pues hay que ir por ella y si no, pues entonces tenemos que salir hace tiempo de Copa Confederación. De hecho, me gustaría volver un poquito al primer partido aquí en Castalia porque mi opinión es que realmente con nuestro equipo como está ahora, Real Unión no es un rival para Castellón. De hecho, ya hemos complicado un poquito la final con el primer partido y ahora para mí, para todos, seguro que va a ser complicado aunque yo no veo todo perdido. Rafa, ¿cómo lo ves? Bueno, yo siempre he ido remado a contracorriente porque a mí me gusta la Copa Federación. Yo igual hablo en un plano muy personal. Yo he disfrutado mucho viendo a mi club deportivo Castellón por ahí, por toda España y además perdiendo porque ha perdido todos los partidos fuera de casa que ha disputado salvo el primero en el mes de agosto pero ganando las eliminatorias que es lo importante. He visto un equipo motivado porque los partidos de casa generalmente el equipo han jugado con los menos habituales y he visto un equipo motivado y futbolistas que se han enganchado a la liga. Al principio futbolistas como Diego Carrillo que no tenía muchos minutos y luego lo estuvo en liga como Charlie Meseguer gente como Dani Puyol también tuvo su oportunidad en la Copa Federación Juanra también se rodó en la Copa Federación Gaby son jugadores que ha ido Borja Gracia, Miki el último partido por ejemplo no han acabado de engancharse a la liga pero son jugadores que están viviendo Borja Gracia como lateral derecho como lateral derecho claro, hay que destacarlo. son jugadores que al final esta temporada te pueden tener también su momento y es importante también Rafa tenerlos rodados para un posible playoff porque en un posible playoff se vio el Club Deportivo Castellón hace dos años que llegó justito al playoff no estaba la plantilla hecha como para llegar al playoff y ahora Castellón tiene 11 jugadores de campo 5 de banquillo y otros tantos de grada para ayudar al equipo cuando sea necesario yo creo que eso es muy importante y lo ha dado la Copa Federación Quique es importante tener esos 22 futbolistas válidos que sepas que puedes contar con ellos cuando lo necesites dado el rodaje le ha dado la oportunidad a Calderé de poder estar compaginando unos futbolistas en liga probar otros en la Copa Federación que esos estuvieran rodados yo no era para nada partidario de la Copa Federación porque creía que el Castellón se tenía que centrar única y exclusivamente en la liga que es donde se juegan las habichuelas y tratar de conseguir el ascenso pero bueno está ahí Ramón María Calderé lo ha llevado bien en cuanto a compaginar titulares con suplentes para darle más oportunidades a los jugadores menos habituales y a partir de ahí tiene razón Rafa se han enganchado los futbolistas menos habituales y en cualquier momento Ramón María Calderé puede echar mano de cualquiera de ellos tu Copa Federación sí Copa Federación no no, no lo bonito es ganar todo lo que se puede ganar hay que ganarlo todo y habrá tiempo de pensar en el Alcira también ahora yo discrepo un poquito cuando se trata de la plantilla de Castellón realmente nosotros tenemos una plantilla muy buena pero una plantilla muy corta cuando se trata de decir para ganar Copa Confederación para ganar Liga para jugar playoff falta dos, tres puestos dos, tres futbolistas con mucha más calidad para tener determinados recambios tener mucha más seguridad con la plantilla esto estoy seguro ya entonces pero por esto digo nosotros hemos despreciado un poquito la final en mi opinión quiere decir si nosotros salimos con primer equipo lo que he considerado primer equipo pero el partido importante quizás Juan Carlos era el de la Lucía Castellón tenía todas las ventajas en primera partida se haga lo que se haga siempre hay voces discordantes que piensen que lo mejor hubiera sido aquello y no esto en función del resultado final está claro que la prioridad absoluta del club es ascender a segunda vez eso es así impepinable la Copa Confederación una vez hemos llegado a la final sería muy bonito ganarla y disfrutarla y bueno creo que es un título efectivamente es un título oficial dicho sea de paso pero la prioridad es la liga que el partido de la Lucía era importante ganarlo por supuesto porque si no hubiéramos ganado hubiéramos dicho que nos ha afectado el partido del jueves aquí en casa con el Real Unión y hubiéramos dicho por qué salieron los titulares y no los suplentes yo creo que en ese sentido Ramón María Calderón lo está haciendo fenomenal independientemente del resultado final porque si no ascendemos también se aludirá a la Copa Federación si ascendemos no se dirá nada y se dirá que han estado rodados que han servido para disputar minutos y repartirlos entre todos esto de fútbol es muy complicado en ese sentido nosotros creo que desde el Consejo lo que hacemos es apoyar las decisiones técnicas y en este sentido yo creo que Ramón María Calderón lo está haciendo bien porque los resultados le valen estamos hablando de los jugadores sobre los 22 jugadores sobre sale uno ya hemos citado el nombre de Rubén Suárez y si os parece vamos a escuchar las declaraciones lo que dijo después de el citado partido de ayer en la Nucía yo creo que al final uno cuando se pone la camiseta sea partido que sea Copa Federación sea partido de liga tiene que defender la muerte tenemos un vestuario involucrado un vestuario alegre un vestuario feliz un vestuario de aparte grandísimos jugadores grandísimas personas y bueno pues el jueves tenemos otro partido y iremos a dar la cara porque defendemos unos colores y defendemos a un club que queremos que dar siempre la cara y a partir de ahí seguir con la misma ilusión yo creo que nosotros tenemos ilusión de poder alcanzar el primer puesto de poder ganar la final de Copa y un poco mandar ese mensaje de alegría de ilusión a la gente que yo creo que se está un poco contaminando con esa ilusión Bueno Rade tener un futbolista como este en la plantilla del Castellón en tercera división suma es importante fundamental siempre cuando tienes un futbolista que decide mucho que está implicadísimo y aparte con tanta calidad pues ya es mucho más fácil la vida con él Imagínate al resto que lo ven al lado y le ven pegar las carreras y ven el sacrificio que pone en el partido y dice si está corriendo Rubén con 36 tacos como no voy a correr yo Asusta a los rivales ¿no Rafa? Es que cuando se le encienden los ojos cuando coge la pelota y mira a portería hemos visto un par de esas ocasiones yo creo que un rival de tercera división dice uff que complicado ¿cuándo voy a tener que sufrir yo contra este futbolista que parece menudito que parece que no vaya a hacer nada pero vaya que zurda tiene que cabeza sobre todo como piensa y que inteligente es ¿y qué implicado está Juan Carlos? ¿cómo lo convencisteis a este? ¿para qué viniera aquí? Bueno pues fue una oportunidad única a través del representante Carlos Urrutia y bueno además él vino con una ilusión tremenda y puso muy pocas condiciones es verdad es verdad que es un jugador con mucho carisma y con un prestigio que le avala entonces bueno pues pues nada pues yo creo que él tenía muchas ganas de jugar en España y de triunfar en un equipo con el prestigio y la historia del Castellón fue muy fácil ponerse de acuerdo con él así se está viendo vamos a ver también lo que dice si nos importa desde el vestuario un compañero suyo como como Roger Canadell que analizaba la aportación de Rubén Suárez ayer en la Nucidad a nivel global de la siguiente forma Rubén Suárez 11 goles 5 partidos marcando es un lujo tener un futbolista como este en este vestuario lógicamente tener un jugador como Rubén Suárez es un lujo ya te digo que en la vida he jugado con un jugador como él y la verdad es que es un lujo porque no solo hace mejor al equipo sino que te hace mejor a los compañeros aprendes cada día de él y ya te digo es un lujo tenerlo de equipo nos ayuda siempre y eso pues es muy de valorar porque las categorías que ha estado jugando y venir aquí con la ilusión que está pues la verdad es que es un orgullo bueno es lo que lo que estábamos comentando Quique que en el vestuario también ha caído de pie no solo en la grada no solo en el cuerpo técnico no solo en el club yo no entiendo cómo se ha entrado en televisión yo lo agradezco que esté en el Castellón pero un jugador de su calidad que pueda estar en el Castellón es auténtico un auténtico lujo y un ejemplo para cualquier futbolista del Castellón y eso lo que insisto lo que atrae es que el resto de jugadores se impliquen todavía más en el día a día ¿se contagien de ese día jugará el jueves Rafa? ¿Cómo lo ves? yo creo que sí que será titular ¿lo ves con ganas? no fue titular el otro día contra el Real Unión quizás se le eche un poquito de menos porque el Castellón generó casi menos movió bien la pelota y faltó un finalizador él está finalizando o sea que yo creo que podemos verle en el 100 por 70 creo que mide el estadouncal sí, sí lo que está claro Juan Carlos que juegue quien juegue lo hemos comentado lo ha dicho el míster lo has comentado tú juegue quien juegue el Castellón no ha tirado la copa ni muchísimo menos a partir de las 8 y media de la tarde habrá que estar ahí pegado a la pequeña porque yo estoy convencido que por lo menos vamos a dar la cara no será fácil en Real Unión aparte que está arriba en segunda B es un campo típico en fútbol dicen muy parecido al fútbol inglés mucho balón bombeado segundas jugadas y demás es lo que dicen los que entienden y no será fácil pero el Castellón se da por vencido y mucho menos esa camiseta como ha dicho él la muerte pesa mucho y tiene una historia detrás y mucha afición que está muy pendiente yo creo que vamos a disputarla y a competirla hay que defender ese escudo Rade sí, bueno ahora cuando hablamos tanto de Uber hay una curiosidad este verano quedamos en el grado una comida entre amigos y él me decía bueno quiero seguir jugando venía de China me parecía de China y entonces hablamos y me dijo a ver si pueden buscar un equipito yo de hecho le ofrecí hablé con la gente de Estella Roja hablé con unos amigos de Standard de Lieja y todo esto entonces me conocía a todo el mundo tenemos al enemigo en casa Juan Carlos le ofrecí una cantidad y nosotros le doblamos y se quedó a dinero el Castellón no le gana nadie ahora mismo no con 35 años para jugar en este llaro para que el equipo de estos que juegan en Europa estándar me dijeron que era complicado y de repente voy a Castalia un día y le veo y digo ¿qué haces por aquí? dice una sorpresa agradable menos mal que no hizo caseo a Bruno de Rade ¿no Rafa? menos mal menos mal porque el Servena se dice algo así el Estrella Roja no está muy bien ahora mismo en materia económica yo creo que más tranquilito él buscaba estabilidad y por ahí no la iba a encontrar me parece a mí con lo cual tranquilito y hacer goles en casa tiene la familia en Valencia que eso también pues hace mucho claro después de de su periplo por China que lo comentó aquí en este plató que sobre todo en Grecia no se lo pasó muy bien él tenía ganas de volver a disfrutar y lo está consiguiendo hacer en Castalia y bueno y nosotros muy agradecidos que le estamos Juan Carlos se le nota se le nota que disfruta aparte él ha confesado más de una vez que viene a entrenar con la ilusión de un niño y eso es eso llama mucho la atención una persona de su veteranía que ha sido muy importante en sus equipos y que sigue hoy en día disfrutando como disfruta eso es de agradecer de verdad porque aparte su estado de ánimo se ve se nota en el partido en los entrenamientos si está de ánimo la ayuda para no tener lesiones normalmente futbolistas yo digo siempre cuando con 30 cuando pasa 30 ya empieza lesiones y mucho más futbolistas como él quiere decir y de hecho por suerte por Castellón y por todos nosotros aquí que podemos disfrutar de él no tiene lesiones importantes y entonces puede seguir todavía a este ritmo dos años y tres sin problemas perfectamente por cierto Juan Carlos dentro de las múltiples funciones que tienes en el club deportivo Castellón una de las prioritarias es la de junto con Pedro Pino coordinar un poquito el trabajo con la cantera que esta jornada bueno sobre todo en los equipos bandera por decirlo de alguna manera tanto el Castellón goleando en el campo del tercer clasificado de Londra por 0-5 como el juvenil del club deportivo Castellón que venció por tres goles a uno contra el San Marcelino si os parece tenemos también las imágenes que nos ha cedido el bueno de Alejandro Moya el incombustible bueno pasa por buen momento también la cantera ¿no? bueno excepcional yo la verdad que cuando presentamos el nuevo proyecto que lideran Chimo Gadenes y Naum Mingol como coordinadores generales de la cantera pues nosotros pedimos después de un año muy difícil todo se ha dicho el año anterior la temporada anterior pedimos compromiso y confianza de los chavales los que tuvieron ese compromiso y esa confianza en nosotros pues están ahí y los hechos nos dan la razón el juvenil A está en posición de ascenso directo a división de honor que es el objetivo que nos marcamos en un principio el juvenil B en concreto ha ido de menos a más y está sexto en primer año juvenil jugadores de primer año juvenil jugando contra jugadores que tienen dos años más el cadete ha sido líder desde la jornada uno hasta disputándose con el Burrián al liderato para poder ascender en una fase de ascenso a liga autonómica bueno etcétera el alivina líder el alivina líder los chavales vienen con ilusión a faxa a entrenar se pegan por defender esta camiseta y ha vuelto la ilusión yo creo que estamos pues muy contentos la verdad contar con gente que pueda entrenar a la base como Fernando Campos como Fran Torres es un lujo tenemos entrenadores muy comprometidos y que bueno eso es es de agradecer a Chimbo y a Nahum la verdad que vamos a ver si se consiguen los objetivos pero en cualquier caso mucha diferencia ha habido un lavado de cara ya no hace falta remontarse mucho tiempo atrás sino de la temporada pasada ya no solo en el primer equipo sino en las actividades inferiores estábamos hablando de descensos que fueron siete si mal no recuerdo más de uno la mayoría eran efecto dominó que digo yo bajar el jovenilado bajó el jovenilado cuando no tenía que haber bajado etcétera en cualquier caso sí que es verdad hubo muchos problemas lo reconocimos asumimos las responsabilidades y el error y tuvimos que presentar un nuevo proyecto y hubo un debate interno yo creo que ha salido los resultados están ahí aún no hay nada ganado pero yo creo que estamos en el camino y todo ese trabajo Rafa se nota también al final el primer equipo se tiene que nutrir y más en las categorías en las que se encuentra actualmente siempre realmente si se está en primera división en tercera la cantera es fundamental y para el Castellón ahora más si cabe yo entiendo y apoyo que en esta temporada haya jugadores que gracias a esa inversión económica hayan llegado de fuera y no haya tanta gente en la cantera pero a mí también me gustaría ver un equipo ¿por qué no en segunda vela el año que viene? con gente que se vaya nutriendo de estas categorías inferiores de ese equipo bandera como es el Juvenilá que tiene futbolistas muy interesantes ahí hemos visto Raúl Alibar un futbolista que se estuvo preparando en Colombia y ha llegado en buena forma para el tramo final de temporada hizo dos goles el otro día está haciendo un buen equipo el Juvenilá el Castellón B también como comentaréis después en la parte de fútbol provincial venció por 0-5 ante un rival importante como es el Onda y mientras el Castellón va recuperando terreno va volviendo a la segunda división B los filiales también tienen que hacer lo propio para nutrir al primer equipo y esperemos que sea así pronto Juan Carlos hay motivos ahí para pensar que en un futuro no muy lejano va a haber muchos de estos jugadores estarán defendiendo la camiseta del primer equipo en Castellón ese es el objetivo principal del fútbol de la cantera claro es el primer equipo de jugadores de casa si me permitís además quiero puntualizar y añadir que el Juvenilá Juvenil B etcétera están sacando estos resultados y están ahí con jugadores que van pasando en concreto el Juvenilá tiene dos jugadores o tres Gerard, Álvaro Campos que están jugando con el Castellón B siendo juveniles y del B están nutriendo al A y no se nota apenas en los resultados estamos ahí seguimos digamos dando la cara y haciendo unos partidos muy buenos la verdad o sea que tiene doble mérito en lo que hablábamos anteriormente de formar jugadores para que vayan al al primer equipo y eso también vuelvo al tema de Fernando Campos también formar entrenadores para que en un momento dado no tengas que irte fuera sino alguien que conoce muy bien la casa como Fernando Campos poder tirar de él en caso de que en el futuro por ejemplo Ramón Vargas no continúe todos lo conocemos y con todo su currículum y demás pero además que Fernando está muy implicado y no puso prácticamente ninguna condición era su ilusión estar otra vez ya estuvo con la anterioridad fue jugador como sabéis delantera y demás y bueno la verdad que el trabajo que está haciendo es impresionante pero no solo él hay un equipo humano fenomenal la verdad que estamos muy satisfechos y me da miedo porque cuando todo va tan bien siempre cualquier cosita se puede torcer pero esto es el fútbol pero ahora mismo la verdad que estamos muy contentos esperemos que no por cierto estamos viendo agradecer de nuevo las imágenes al bueno de Alejandro Moya al incombustible Alejandro Moya que si no me equivoco habéis puesto en marcha una iniciativa para poder sufragar todo este tipo de bueno al final que lógicamente lo hacéis por amor al arte es algo altruista pero bueno por lo menos que nos cueste dinero si gracias por matizarlo estamos haciendo un crowdfunding que es quiere decir un proceso de financiación colectiva estamos pidiendo donaciones a través de internet en una página web un enlace que pueden ver tanto en mi twitter personal arroba rafael scritch como en la cuenta de las retransmisiones arroba directo cdcs donde bueno pues pedimos donaciones para poder seguir retransmitiendo los partidos del castellón porque cada vez se nos está haciendo más difícil porque como bien sabes llevamos cuatro años y no tenemos fondos nadie nos está sufragando y necesitamos mejorar técnicamente tanto para ello como para grabar estos magníficos partidos que se echa la cámara a cuestas Alejandro Moll con una gran calidad de imagen de sonido y para poder ofrecer el año que viene en segunda división B y en división de honor los mejores resúmenes y los mejores partidos en la radio es importante también Juan Carlos el poder ver estas imágenes que bueno que lógicamente pues es lo que lo que estamos comentando Rade la importancia de la cantera en el castellón debe ir a más también ¿no? bueno no solo en castellón en cualquier cualquier equipo la importancia de fútbol base es esencial y mucho más hoy día cuando hay poco poco dinero ya y estas categorías evidentemente más que en otras ya quiere decir en categorías superiores todavía pero el hecho de jugar en el castellón todavía tiene ese por supuesto que tiene ese glamour esa ilusión de los niños de cualquier edad si estábamos hablando de jugadores del primer equipo pues para un chaval de castellón de 5, 6, 7 años jugar en el castellón pues es un privilegio un orgullo bueno naturalmente castellón es representante número uno de la provincia y pues debe ser así aparte también yo muchas veces digo tenemos que un poquito volver un poquito hacia atrás para ver donde hemos estado hace un poquito hace 3, 4, 5 años para decir ahora mismo que realmente cosas van mejor y que hay que ir poco a poco mejorando de hecho existe base para mejorarlo y para ir creciendo y es todo lo que se está haciendo poco a poco ¿no? Juan Carlos trabajando poco a poco la verdad es que al hilo de lo que comentabais nosotros esa ilusión que decías de los niños nosotros yo la noto la palpa la palpo hay ilusión por fichar y por vestir esa gamiseta que tanta historia conlleva y que tanto tanto se habla en la ciudad y tanto se palpa porque estamos deseosos de que las cosas salgan bien al hilo de esto quería comentar que de cara al año que viene vamos a aumentar el número de equipos va a haber novedades muy interesantes de cara al año que viene en la cantera y estamos estudiando algunas cositas más que en su día ya comentaremos pero va a haber más equipos de fútbol base ¿alguna filialidad? vamos a ver estamos en ello vamos a ver vamos a intentar copiar modelos de equipos que están haciendo las cosas desde nuestro punto de vista bien y vamos a intentar que cuanto más jugadores tengamos controlados en Castellón y en la provincia pues mucho mejor para poder incorporarnos en un futuro al club por cierto Juan Carlos aprovechando que estás aquí bueno hubo un poquito de polémica por los precios de las entradas para el partido de ida de la final de Copa Federación estamos de cara a un playoff yo no sé si desde el club se ha pensado la forma de premiar a los socios a los abonados a la hora de bueno sacar unos precios de entradas pues asequibles o no sé si estáis ya dándole vueltas ahí al consejo que me consta que trabajáis mucho que trabajáis bien pero bueno hay cosas que yo la polémica que dice si he leído algo en Twitter en las redes sociales pero han sido poca gente la verdad yo considero que en el caso de la promoción contra el Real Unión se intentó socializar un poquito yo sé que en algún caso es difícil de entender pero hacer que colabore el socio en el sentido porque claro viendo los precios que estaban establecidos pueden parecer caros pero si nos juntamos dos amiguetes o familiar y demás pues a lo mejor la cosa ya cambia de cara al playoff bueno pues aún no se ha hablado nada se está pensando primero vamos a asegurar el playoff y si es una eliminatoria si eran unos precios imagino si son dos o tres pues a lo mejor habrá otro tipo de pero eso de momento no lo hemos hablado todavía pero yo considero que son polémicas que no vienen el Castellón y que también el Castellón lógicamente pues también tiene que meter dinero en sus arcas porque estos jugadores del Castellón pues también hay que pagarlos bueno de hecho las primeras eliminatorias el playoff es un mes más fenómeno también claro vamos a alargar un poquito la temporada de alguna manera pues todo hay que verlo y que con los tres perdona con los 30.000 euros que lo comentaba el presidente lo comentaba Dicruz que con los 30.000 euros pues hay a duras penas para los desplazamientos que ha hecho el equipo ha habido muchos gastos la verdad en la copa de federación la gente se cree que muchos gastos y bueno yo creo que no se cubre ni de lejos los gastos de desplazamiento hemos ido a desplazamientos que ha habido que pergotar en la mayoría de veces en Serena en Puerto Llano bueno en Puerto Llano no quedamos a dormir pero se hizo una especie de comida siesta en un hotel cercano al campo quiere decir que en ese sentido no es rentable la copa de federación si es a nivel económico no es rentable nosotros ya digo en el partido contra la reunión la reunión de Irún queríamos implicar un poquito al aficionado que se implicara que colaborara fueron 8.000 personas bueno por lo menos por ahí la respuesta si yo creo que si de todas maneras hagas lo que hagas pero las voces discordantes en ese sentido y la intención del consejo siempre es intentar pues bueno yo siempre digo que es imposible gustar a todo el mundo y si gustas a todo el mundo es que eres intrascendente bueno eso te digo yo que de alguna manera bueno vamos a ver yo considero que la afición hay que estar muy agradecido la afición del castellón siempre siempre por el esfuerzo que hacen y por la paciencia que han tenido yo no sé después de los años que hemos llevado de problemas y de historias de tanto presunto sinvergüenza que ha pasado por aquí ya se ha quedado las arcas del club sinvergüenza le puedes quitar lo del presunto si bueno bien pero yo represento al castellón y me gustaría que no pareciera que esto es pero efectivamente lo que es agradecer es que sigan ahí tantos fieles ahí al pie del cañón y ver gente joven el otro día cantando que los directivos del Real Unión me dijeron que no habían visto bueno ni de lejos en segunda B ni en segunda A ¿qué decía Villar? ¿perdón? Villar ¿qué decía Villar? bueno ya nos tuvimos una comida en el casino comida institucional y bueno salieron muchos temas bueno temas intrascendentes y otros no tanto pero vamos que quedan en la comida pero vamos básicamente era una comida positiva en ese sentido no podíamos reprochar muchas cosas no era el momento tampoco no debíais a lo mejor pero bueno sí que podríais haber sí sí yo creo que sí hay muchas cosas que hablar ahí pero en cualquier caso déjame acabar con los directivos del Real Unión estaban encantados con la respuesta y emocionados de la grada de gol norte con el ambiente que había y con la pancarta al veros el escudo del Real Unión me decían dos equipos históricos unidos por la Copa Federación el entrenador del Real Unión lo dijo también dice el Castellón es que no es un equipo de tercera ni de segunda B, sin apura así yo creo que efectivamente quiero que aquí en la tribuna queremos que pasen todas y cada una de las asociaciones de los colectivos que engloban la rica amalgama que representan en torno del Club Deportivo Castellón tú vienes como representante como presidente de la Asociación de Veteranos cuéntanos un poquito cuáles son las acciones que habéis hecho las que vais a hacer las que estéis haciendo bueno nuestra asociación siempre es asociación como de todos los equipos en toda Europa prácticamente la Asociación de Veteranos es una asociación que siempre está al lado del club que si un exfutbolista de cualquier entidad ya se sienta como propiedad de un club entonces siempre está como apoyo logístico para todo el club lo que se pueda hacer lo que necesite lo que necesite y le habéis echado más de una mano al club en todos estos años me parece me consta bueno normalmente siempre ocurre así cuando los exfutbolistas asociaciones de veteranos siempre apoyan su club aunque muchas veces hay cosas que no nos gustaría apoyar no solo nosotros en todos los equipos ocurren errores dentro de la activa de hecho por ejemplo nosotros hemos encontrado parece una frecuencia ahora mismo con los directivos de Castellón y realmente lo llevamos bastante bien y consideramos que ahora mismo entidad se está llevando por un camino adecuado con bastantes dificultades que las conocemos todos pero ya estamos todos ayudando para que salga mejor y a seguir ahí al pie del cañón y lo que haga falta al final de la asociación si bueno claro a ver si con el tiempo ya podemos volver a los caminos entendéis que ahora el Castellón si está siendo llevado por profesionales y que le están dedicando horas cariño y el respeto que merece el club bueno muchas veces es difícil hablar de fútbol si lleva un club con los profesionales menos profesionales de hecho lo importante es querer y tener buena voluntad para hacerlo bien y nosotros por lo menos en nuestra asociación ahora consideramos que el club con buena voluntad y queriendo se está llevando a buena dirección y con buena voluntad y esto es lo más importante hoy día por cierto Rafa ayer comentábamos en la Anuncia cuántos residentes en la provincia de Castellón habían ganado una copa de Europa no nos salía ninguno uno que lo tenemos aquí uno uno desgraciadamente no pudo jugar aquella final que ganó el 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 un equipo que bueno la esplendor del fútbol yugoslavo consiguió conquistar la copa Europa en el año 89 si no recuerdo mal en el 91 un año antes de que la consiguiera el FC Barcelona y fíjate jugaban bien ahí vemos algunas imágenes jugaban realmente bien un equipo podríamos decir que los equipos yugoslavos antes se les caracterizaba por ser muy fuertes por ser muy físicos recordamos partidos de la selección española allí en clasificaciones a mundial incluso, pero era un equipo técnico era un equipo que tenías con su vida de arriba bueno, yo no voy a hablar del equipo en el que jugaba Rade Tosic, pero sí que es un placer con Melodedici, con Prosineki no sé si has mantenido relación con alguna de estas... Bueno, sí que tengo relación con mayoría de estos normalmente todos los años nosotros tenemos costumbre de reunirnos a Belgrado, ir al club, tomar café hablar un poquito de fútbol, de historias futbolísticas, sí... Pero para vivir estás más a gusto en Castellón Bueno, ya llevo aquí veinte veinte y cuantos años ya, entonces claro, ya... Vale, la terreta tira Pero algo es la mía de tratar, ¿no? De hecho, de hecho, tengo que reconocer que esto es la ciudad donde he vivido más años que en propio mi pueblo, en todos los equipos donde he vivido más años que en ningún otro sitio. Por algo será, ¿no? Por algo, sí. Sabe elegir Sabe elegir. Te tratamos bien entonces Rade aquí. Sí, pero bueno, estábamos viendo imágenes de la final que que bueno, te estarías mordiendo las uñas en el banquillo tú estabas ahí sentado La estrella roja en ese partido, he visto solo hizo un cambio y jugó prórroga y penaltis. ¿Es posible? Sí, sí, bueno, es un partido un poquito curioso, no sé cómo, si un poquito ahí hablo de partido, por ejemplo con qué podía comparar este partido por ejemplo, Olímpic de Marseille, un equipo o... ¿Sabe Jean-Pierre Papin? Tenía pocas estrellas, la estrella principal era Stoicovic, que realmente era capitán de Estrella Roja, que se fue a Olímpic de Marseille y de hecho no jugaba la final porque tenía, parecía un pequeño conflicto con Raymond Gettelsen en esta época de hecho ya tenía estrellas como ser Papin, Cristobal Abed y Pelé Amoros y todas esas estrellas ¿Tenían campeones de Europa dos años después? De hecho, por ejemplo justamente ya quería decir que este equipo, por ejemplo en la final era totalmente superior a nosotros el equipo de Marseille era totalmente superior en cosas antifutbolísticas a nosotros quiere decir que nosotros no sabemos cómo hemos podido salir vivos de este partido y ganar la final ¿Sabe? De hecho porque realmente equipo de... todos los equipos en esta época de Gettelsen se parecían a equipos de Mourinho como por ejemplo Inter o como Chelsea en primera época de Mourinho equipos duros que todo el mundo defendía jugaba la contra y de hecho él después de este partido Tapí le echa del equipo y cambia a entrenador y le devuelve otra vez a Olímpic de Marseille en 93 pero de hecho solo cambia dos puntas compra en vez de Papen y Cristobal en 93 jugaba Voxic y Rudy Feller y de hecho en el final del 93 no obligaba nunca a defender dos puntas dos puntas jugaba libre y la final del 93 la gana justamente por este son curiosidades de fútbol sí, sí, bueno lo estamos viendo y como un partido que bueno 90 minutos prórroga penaltis como es solo entró Vlad Stosic que después jugaría en Mallorca jugaría en el Real Betis aquí en España lo conocemos fue el único cambio que hizo vuestro entrenador tú no le dijiste bueno yo estoy aquí para entrar ver una final de Juan Carlos ver una final de Copa de Europa al banquillo 120 minutos tiene que ser duro que podías haberle pedido salir había un cambio justamente un cambio inesperado de lo menos esperado por selección a Zavicevic realmente el futbolista que era estrella y de lo que espera hacer una final para resolver el partido selección a Zavicevic y entra Stosic y esto era el único cambio pero de hecho por ejemplo nosotros todo el partido era presunto total de parte del Olympia de Marsella porque equipos de qué tal eran así nosotros no hemos visto partidos todo el partido y cuando llegamos al punto de penalti nosotros decimos ya esto está ganado porque si no hemos perdido en 90 minutos aquí tenemos que ganarlo lo tenemos hecho y de hecho me parece que el primer penalti lo falla Morosi entonces era ya partido casi ya está hecho este sin duda es el partido que más recordarás cuál es el partido que más recuerdas con más cariño defendiendo la camiseta del Club Deportivo Castellón bueno nosotros consideramos siempre partido más importante de este año por ejemplo de ganar en Copa de Europa como se llama en esta época era semifinal contra Bayern de Múnich es decir el partido más importante era el primer partido en Múnich que ganamos 1-2 y pensamos que realmente ya tenemos todo hecho y de hecho en Belgrado sufrimos más que nunca en el partido de vuelta que terminamos que terminamos partidos 2-2 con autogol de Aungenthaler cuando faltaba 7-8 minutos un gol espectacular que nunca se ha visto en un partido prácticamente de fútbol y así pues nos clasificamos gracias a autogol de Aungenthaler a la final contra Olímpica de Marsella y con el Castellón cuál es el partido que más recuerdas bueno me acuerdo por ejemplo partidos siempre te acuerdas cuando ya juegas a este nivel partidos contra Betis contra Español cuando ya tienes campo lleno cuando todo está ánimo cuando toda la ciudad está apoyando y empujando entonces son partidos que marcan un poquito de diferencia o partido por ejemplo cuando teníamos salvada la liga contra Compostela que estaba todo hecho que tenemos todo bien hecho que realmente no lo ganamos y vamos a segunda vida volveremos Juan Carlos a jugar partidos de estos yo creo que sí yo creo que lo tenemos que volver a ver porque los chavales de 15-18 años en un mes no han visto nunca el bronquio negro ahí arriba y no no incluso yo hablo ya a medio o largo plazo pero porque hasta la llena eso en un mes es muy infanible desde mi punto de vista humilde punto de vista el hábitat natural del Castellón es la segunda y puntualmente subimos a primera y ya con el tiempo con unas bases establecidas y bien hechas y una estructura adecuada pues consolidamos en primera edición que es lo que lo que hemos hecho en la historia contemporánea en los últimos 30-40 años subimos de vez en cuando a primera que era como la Champions de los equipos de segunda y ya con el tiempo pues pero yo creo que volveremos a verlo los chavales jovencitos tienen que volver al Castellón en primera otra vez estamos muy a gusto yo estaría la hora se ha pasado volando yo estaría otra hora aquí hablando con vosotros cuatro encantados no, bueno ya hablaremos el lunes que viene Kike Juan Carlos muchísimas gracias por venir gracias a vosotros estás invitado cuando quieras muchas gracias a venir a hablar contigo muchas gracias Rafa lo mismo cuando quieras ya lo sabes esta es tu casa y nunca lo has dicho gracias muchas gracias Rafa la toca yo Rade muchas gracias por venir esperemos volver a ver al Castellón en partidos a lo mejor no tan grande como esa final de la Copa de Europa ojalá pero yo creo que eso nos pilla muy lejos incluso nosotros nosotros tres que somos más jóvenes lo tenemos difícil pero bueno bueno gracias a vosotros siempre estamos aquí lo importante es que hay ilusión que ilusión es lo más importante de todo entonces con ilusión ya conseguiremos ya muchas cosas seguro pues cuando quieras ya lo sabes estás invitado aquí que lo mismo un placer y hasta la próxima y suerte el jueves de la remisión muy bien bueno a vosotros nada volvemos después de una pequeñita aplausada para la publicidad con Jorge Sastríquez que viene acompañado por dos estrellas del fútbol provincial como son Raúl Caballero media punta del San Pedro y el portero del club Lavalle David Pérez que bueno nos hablará también de su abuelo del mítico guardameta del castellón de los años 40 Antonio Pérez MÚSICA